Semisfera de chocolate y fruta de la pasión Colocamos en un cazo la pulpa de maracuyá o fruta de la pasión que hemos colado para quitarle las pepitas Añadimos el azúcar y demovemos Debemos tener ya la gelatina hidratada y escurrida Cuando el puré de maracuyá rompe a hervir le añadimos la gelatina y mezclamos bien hasta que se disuelva por completo Rellenamos un molde con formas de semisferas pequeñas Para el saballón de chocolate ponemos las yemas y el azúcar en el bol de la batidora y mezclamos bien Le añadimos 50 ml de nata líquida y mezclamos de nuevo Ahora vamos a poner este recipiente en un baño maría con fuego suave Batimos constantemente siempre a fuego bajo Si nos cansamos podemos utilizar unas varillas eléctricas Seguimos montando la mezcla hasta que tenga una consistencia similar a una maonesa A continuación ponemos el recipiente en la batidora y a velocidad media-alta batimos hasta que se enfríe Por otro lado montamos la nata pero en pico suave no debe estar demasiado firme Añadimos una cuarta parte de la nata al chocolate fundido Con la espátula mezclamos bien para que no quede agrumos A continuación incorporamos la preparación que hemos montado anteriormente Mezclamos suavemente Y entonces incorporamos esta crema de chocolate al resto de la nata montada Mezclando con movimiento circular Hasta obtener una textura cremosa y homogénea Introducimos el saballón de chocolate en una manga pastelera Rellenamos un molde de 6 hemisferas hasta la mitad más o menos Desmoldamos los pistones de maracuyá congelados y los colocamos justo en el medio presionando suave hacia abajo Cubrimos con más saballón de chocolate dejando un poco de espacio para colocar el bizcocho Hemos cortado unos discos de bizcocho genovés de chocolate Si queréis lo podéis bañar con alguna almíbar Colocamos los bizcochos en la semisfera Presionando ligeramente hacia abajo Metemos el molde en el congelador unas 3 horas más o menos Y ahora vamos a preparar la decoración Hemos atemperado el chocolate blanco y lo hemos repartido en 4 boles Añadimos una pizca de colorante especial para chocolate a cada bol Podéis elegir los colores que queráis Es importante que el colante sea liposoluble Mezclamos bien hasta que tengamos unos colores uniformes Necesitamos 4 láminas especiales para trabajar el chocolate Las colocamos sobre una bandeja que hemos humillecido con agua para que no se mueva Limpiamos la superficie con algodón Vertemos el chocolate sobre la lámina y la estiramos con una espátula cubriendo toda la superficie Repetimos la misma operación con los demás colores Guardamos 5 minutos en la nevera Y antes que se endurezca cortamos un disco con la ayuda de un cortapastas Con un aro más pequeño hacemos un segundo disco en el centro Hacemos lo mismo con los demás y lo guardamos en la nevera Y ahora desmoldamos la semisfera y la colocamos sobre una rejilla Las bañamos con un glaseado de chocolate espejo Os dejo el link del vídeo para que veáis como se hace este glaseado Sacamos el chocolate de colores de la nevera Le detilamos la lámina y con cuidado desmoldamos todas las anillas Y decoramos la semisfera Si te ha gustado no olvides suscribirte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!